El gran salvado sigue siendo también el diputado Tomás Rivas. Hoy se postergó en esta Cámara de Diputados, en la sesión de la fecha, nuevamente su tratamiento, tratamiento de desafuero por el caso de los caseros de oro, porque no llegó, no tuvo mesa de entrada el envío de la sentencia del Tribunal de Apelación. Entonces eso se posterga básicamente nuevamente ya hasta un nuevo aviso que podría ser el día lunes. Es el día en el que la mesa directiva nuevamente se reúne y traten este tema. Escuchemos lo que decían esta mañana también los parlamentarios al respecto. Yo creo que él está ya en un proceso, está enfrentando. Nosotros siempre dijimos que los casos judiciales tienen que dirimirse en la justicia. Entonces él está enfrentando. ¿La Cámara Baja no le va a blanquear? Hasta el momento creo que ningún diputado fue blanqueado, como me estás diciendo. Estando un proyecto en esta semana, le doy la primicia sobre el tema de la reglamentación del artículo 191. Nosotros no podemos seguir jugando con los fueros. Los fueros parlamentarios son específicos, están instalados dentro del diseño constitucional para que no se generen persecuciones por parte, digamos, de las facciones mayoritarias de poder ante las opiniones que emitamos en nuestra calidad de parlamentario. Que esto no generen eventuales querellas. Un delito común tiene que ser tratado por la legislación procesal común. Y ese tiene que ser el norte. No se pueden cajonear más pedidos de desafuero en las comisiones. Entonces este proyecto tiene como objetivo, uno, pasar directamente al plenario e inmediatamente después de que haya solicitado a la justicia, sin ningún tipo de cajoneo. Y los delitos comunes deben ser tratados por la vía del Código Procesal Penal. No existe fuero de inmunidad ni fuero para delinquir. Apoyo su posición. Todos los corruptos, o por lo menos los que están salpicados o dudan de sus hechos de corrupción, deben enfrentar a la justicia. Por supuesto que sí. Todas las denuncias hay que escuchar y si está en la Fiscalía, cuando se pronuncie la justicia, claro que hay que poner a disposición los fueros.